Lucha 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 Nada se diga de que cuentas que no puedes seguir Cuidas tu espalda de aquello que dices que digo es así Oh, no quiero verte aquí Oh No Partir así Tan lleno de nada Tan falto de todo El juego no cambia Pero si los que vuelvan en él Oh 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 No Nada se diga de que cuentas que no puedes seguir Cuidas tu espalda de aquello que dices que digo es así Oh No No Quiero verte aquí Oh No Partir así Tan lleno de nada Tan falto de todo El juego no cambia Pero si los que vuelvan en él No puedes lograr No puedes lograr Si no sabes perder Si no sabes perder No puedes lograr Si no sabes perder No puedes lograr No puedes lograr Contra la vez perdida Lidia Contra tus emores Contra tus emores ¡Adiós!